La vocación de Hamlet La vocación de Hamlet me parece ser un comunicador desde lo que siente, desde su inteligencia donde elabora todos los pensamientos haciendo conjeturas de la especie humana, del comportamiento humano Me parece que ese es el, dentro de la corta de la corta información que tenemos de su vida porque nosotros nos guiamos solamente por ese texto yo por lo menos, no es que hice estudios sobre Hamlet No, no, vos me preguntás yo no soy solemne, viste, ni me preparo así que uso el sentido común por ahí por ahí, bueno, acierto y por ahí no me parece que es comunicar la vocación de Hamlet es sanar a la humanidad dentro de las posibilidades que es a través de la reflexión él evalúa, él percibe todo él percibe todo de lo que está compuesto cómo funciona en detrimento por ahí al hombre nuestro valor, nuestra ambición cuál es la verdadera elección seguir detrás de qué qué es lo que nos valora qué nos valora contemplar o apurar y es atemporal, es por eso que la vigencia de Shakespeare y de Hamlet por la actualidad que tiene el contenido se habla de las miserias humanas de todo el interior de la conciencia humana entonces es atemporal y cada vez, mientras más pasa el tiempo más reflejados estamos en eso que él dice es casi Cambalache Bichépolo Bichépolo con Hamlet uno es dinamarqués el otro es de acá pero utilizando la reflexión para sanar es decir él se muere Hamlet y le dice a Horacio no dejes de contar lo que me pasó para que deje de pasar para ayudar a alguien o sea, ese es el no como un gran objetivo el amor y la muerte la muerte es un vómito la realidad es eso para mí para él y para mí Mike la muerte es un vómito la muerte es un vómito y el amor una cárcel que te hace vivir pone L ¿entendés? porque uno no concibe como si el amor cura el amor cura el amor emparcha es 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 como implacable el amor así lo es como cura te mata ¿no? es una contrariedad el amor es un sacrificio y el amor se hace de buena voluntad y a la vez ahí ya el amor toca la conciencia humana y la conciencia humana está como muy muy manoseada ¿no? por el paso del tiempo entonces por amor podés hacer pelotudez podés hacer podés volverte loco podés podés ser malo puede el amor puede si bien cicatriza pero puede ir deformando la especie porque uno por amor puede llegar a ser son ceras ¿qué le pasa a Hamlet con Ofelia? ¿por qué ese punto de cambio digamos en la historia es de con Ofelia? y es todo lo que te vengo diciendo o sea con Ofelia es no creas un texto que dice no creas en el hombre ¿entendés? él le quiere demostrar que él siente un gran amor por él pero a su vez si lo si lo desarrolla ese amor la van a pasar mal ¿entendés? entonces es como un desesperanzador Hamlet ¿entendés? es por momentos desesperanzador es un pesimista hay un momento donde dice si tenés la necesidad de casarte casate con un pelotudo con un imbécil ¿entendés? porque los inteligentes saben que no da para casarse y eso como lo tomás en 1600 es como no hacemos otra cosa que querer casarse la mujer lo único que quiere no todas pero hay un mandato tácito de la especie que es bueno yo me realizo procreando y me gustaría bueno arman una cosa que detrás de eso hay un supuesto amor y todo el mundo se separa ¿entendés? y se separa pero como qué mal negocio casarse se vuelven a casarse y vos dirías que esto también es algo que Hamlet quiere comunicar ¿y qué pensás de la escena antes ahí esa escena impresionante ante la sepultura de Ophelia? la escena del entierro de Ophelia es una gran sorpresa para Hamlet porque se encuentra con verdaderamente con el amor muerto se le va y entre todo lo que está viviendo que vuelve de Inamá vuelve de Inglaterra se encuentra como atosigado por los pensamientos entonces es una sorpresa que se murió Ophelia por lo tanto hay hay que corroborar corroborar lo ingrato del amor porque no lo pudo disfrutar porque se le fue y comprobar y comprobar por eso comprobar que que con la muerte uno uno vuelve a los usos como te podría decir tiene una afinidad con la muerte como sufre el hombre la transformación en que se convierte el hombre en que se convierte como vive en lo que se va convirtiendo hasta que termina en un en una perfecta en un perfecto ensamble de huesos que podría ser una gran escultura es estético entonces que hace que hasta en sus en sus formas más viles el hombre sigue siendo una figura de de la creación o sea no deja no se disuelve no se disuelve y a la vez habla de que eso que somos vuelve a la tierra por lo tanto pasamos a ser pisados o sea que en definitiva no desaparecemos seguimos estando seguimos seguimos encontrándonos con los otros y lo que pasa con monofelia es que se encuentra con 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 la sensación de de pérdida de algo que se va a quedar de algo que queda ¿qué pensás? sobre esta cuestión de tener que vengar al padre yo pienso que para Hamlet vengar al padre era como una una premisa él se siente por esto que te decía al principio como es un comunicador se entera de tal hecho aberrante que él se encomienda a lo que le dice el fantasma del padre el padre vengate hay una necesidad él olía él presentía que había algo raro cuando lo confirma es yo no me voy a quedar callado yo voy a morir para que esto se sepa para que sepan de que estamos hechos quienes nos gobiernan como funcionamos ¿no? de manera que la venganza del padre es también retribuirle todo ese cariño que tenía que era recíproco y lo toma como como subjetivo no tiene otra otra premura más que 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 vengar a su padre ¿cuál es la vocación de un padre? ¿cuál es mi vocación? el arte entretener entretener no aburriéndome no aburriéndome suena despectivo no aburriéndome pero bueno todo ese bebé no sé llamarlo característica desde muy chiquito que me cansaba todo saltaba de un juguete al otro y ahora eso es lo mismo entonces las vocaciones mi vocación es entretener entreteniéndome y ahora eso es lo mismo y lo hemos probado las